¡Suscríbete al canal! 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 La oportunidad de los F-5 en Chile llegaría años después, a inicios de los 70, cuando el desbalance militar con el Perú se hacía cada vez más evidente, ya que este país seguía adquiriendo material bélico, destacando en su fuerza aérea la nueva partida de Mirage 5P en los programas Martelo, y posteriormente los Suhoi Su-22 Feeder. Durante el gobierno de la Unión Popular de Salvador Allende se ofreció la opción de adquirir los interceptores soviéticos MiG-21, los que eran entregados mediante crédito de bajo interés a los aliados de la Unión Soviética, siendo esta opción desestimada por la FACH, al ser unidades desconocidas, los que haría sumamente tortuosa su operación por problemas logísticos. Con la caída del gobierno de Allende en 1973 se analizan otras opciones, entre ellas la nueva versión del F-5, el F-5EF Tigre II. Por aquellos años gobernaba en Estados Unidos Richard Nixon, que vio con buenos ojos la caída de Allende, ya que pensaba que Chile podía convertirse en una segunda Cuba. De esta forma se accede a vender material de combate, tales como los aviones de ataque A-37B Dragonfly y los interceptores F-5EF Tigre II. El 25 de septiembre de 1974, en la sesión número 522 del Consejo Superior de la Defensa Nacional, se faculta al comandante en jefe de la FACH a adquirir 18 unidades de F-5, 15 del modelo E y 3 del modelo F, con un monto de poco más de 44 millones de dólares. Bajo el programa Peace Lama, las primeras cuatro unidades llegaron el 16 de julio de 1976, sin embargo un gran problema se veía venir, ya que en octubre de ese mismo año entra en vigencia la enmienda Kennedy, la que restringía la entrega de material bélico a países con gobiernos no democráticos como el de Chile. Sin embargo la totalidad de los aviones sería entregados, llegando los últimos a principios de 1977, siendo encuadrados en la base aérea Cerro Moreno en el grupo aéreo número 7 en la ciudad de Antofagasta. Para 1977 la tensión con Argentina se hacía cada vez más evidente, ya que el laudo arbitral al que se habían sometido voluntariamente ambas naciones a raíz del diferendo por la delimitación del canal Beagle ante su majestad británica, había sido favorable a Chile, cosa que no gustó a los militares argentinos en aquella época que al igual que en Chile gobernaban ese país. Estos no reconocieron el fallo, llevando a la situación a un punto de casi estallar un conflicto bélico en diciembre de 1978. Bajo este contexto, los F-5 eran por lejos los aviones de combate más capaces de la FACH. La mencionada enmienda Kennedy hacía difícil mantenerlos en vuelo. Por aquellos años el F-5 de Chile utilizaba los misiles AI-9J Sidewinder y operaron en distintas bases a lo largo del país, principalmente en Antofagasta y Santiago, convirtiéndose en el material de combate más disuasivo del país por aquellos años. Pasado el conflicto del Beagle, la operatividad de los F-5 fue decreciendo cada vez más, pensando incluso en cambiarlos a Brasil por sus Mirage III, lo que no fructificó. La operatividad de estos aviones mejoraría recién a fines de los 80, con las mejores relaciones con los norteamericanos. A esto se suma la modernización que recibirían en 1988, cuando se comienza un acercamiento con Israel, lo que trajo como consecuencia el inicio de un ambicioso plan de modernización para los Tigres, tras el que pasarían a ser denominados F-5EF Tigre III. Dicha modernización consistió en la sustitución del radar AN-APQ-159 por el más moderno radar israelí, el TA-EL-M2032. La instalación de la suite de guerra electrónica EW-PS-100, constituida por el alertador de radar, pantalla multifuncional monocromática de cristal líquido, dispensador de chav y flare. Un perturbador de radar de origen local de la empresa DTS, adopción de dos nuevas lanzaderas de misiles, incorporación de nuevos misiles a la panoplia de armas del F-5, tales como los misiles Python III y Python IV de la empresa israelí Rafael, los que actúan en conjunto al sistema de mira del casco Dash III. Sin embargo, las mejoras del remozado F-5 no se quedaron ahí. En 1997 se les dota de la capacidad de reabastecimiento aéreo, permitiendo por primera vez en 1988 que aviones de combate de Chile llegaran a Isla de Pascua, en la operación Manutama, donde fueron apoyados por un avión tanquero Boeing 707 Águila. En 2002 comienza una nueva modernización al nuevo estándar F-5EF Tigre III+, donde se le incorporan nuevas pantallas multifunción, un sistema de debriefing digital de la misión, el nuevo Data Link y quizás lo más notorio, la incorporación de los nuevos misiles BVR Rafael Derby, lo que los convierte junto a los F-5 de Brasil en los F-5 más modernos en el mundo. Finalmente, cabe mencionar que en el 2015 estas aeronaves reciben por parte de la empresa Kielstrom Defense, junto a ENAER, una completa revisión estructural, consistente en la revisión, reacondicionamiento y refuerzo estructural de las alas de las aeronaves, lo que le permitirá volar por al menos 10 años más. Durante su vida operativa, los F-5 han sido partícipes de varios ejercicios internacionales, tales como el Blue Sky en 1988 con el portaaviones USS Independence, equipado con cazabombarderos F-14 Tomcat y EFA-18 Hornet, el Red Flag 1998 en Estados Unidos, el ejercicio Cruzex V en Brasil el año 2008, además de los ejercicios Salitre 2004, Salitre 2009 y Salitre 2014 en nuestro país. Con la llegada de los F-16 CD Block 50 y F-16 AMDM MLU-T4, los F-5 fueron destinados en el año 2010 al grupo aéreo número 12 en la base aérea de Chabunco en Punta Arenas, donde operan hasta el día de hoy, supliendo el lugar dejado por los Mirage 50 Pantera. Es de esperar que los años venideros puedan ser reemplazados, no estando aún claro por qué unidades, pero lo más lógico es que sea por más F-16, siguiendo con la estandarización de la Fuerza Aérea de Chile. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio ahí y fuera! ¡Suscríbete al canal!